Y a lo largo y ancho de la provincia, distintas organizaciones, muchas estatales y otras del ámbito público, decidieron iniciar una campaña para darle ayuda, contención, abrigo a las personas en situación de calle. En Monte Carlo, desde el área de Acción Social, Milton Fernández nos estuvo comentando acerca de esta campaña que pusieron en marcha, que se denomina Mi Abrigo es tu abrigo. ¿Qué es la campaña de Acción Social? O ropa que tenga para colaborar, acerque a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y nosotros lo focalicemos después en casos puntuales en los diferentes barrios que tenemos en la comunidad. A partir del lanzamiento de la campaña hemos tenido mucha gente que se acercó, que se comunicó conmigo o se acercó a los CAPS de Monte Carlo también a colaborar o a acercar donaciones. Hace una semana aproximadamente que hemos lanzado la campaña y ya tenemos bastante ropa donada, mantas, frazadas, que cerrando el mes de julio vamos a hacer la entrega, ¿no es cierto?, en los barrios que creemos que es donde hay casos más puntuales, donde hay más vulnerabilidad, por así decirlo. ¿Son muchos los casos? La verdad que no hay casos muy complejos, pero sí hay una necesidad que se da en el marco del contexto a nivel nacional que tenemos en un contexto de crisis, entonces hay casos puntuales donde hay necesidades, más que nada donde hay familias amplias con muchos niños que tienen necesidades materiales en cuanto a lo que es ropa, zapatillas y esas cosas, pero las mantas y abrigos y esas cosas es más que nada para pasar el factor climático de invierno que tenemos en estos días, que según los que saben de meteorología dicen que va a ser por lo menos unas dos o tres semanas, que va a ser por lo menos unas dos o tres semanas,